Una gestión que estuvimos haciendo nosotros desde un inicio, en coordinación con la Comisión de Regantes, para poder ver cuáles son los canales que tiene, en este caso el sector Molino Cajanleque, entre los más importantes. Hemos presentado tres proyectos, uno es el canal Yalpa, el otro es el canal Larco Cajanleque, y el otro es el canal Molino Chocope. De los que hemos podido conseguir un financiamiento es el del canal Molino Larco, Molino Cajanleque, que es por 3 millones, por medio de 3 kilómetros de canales que se va a hacer en este sector. Ya posiblemente en unos 15 días se empiece el proceso de licitación, y luego ya comenzaremos la ejecución de este proyecto. ¿Cuál es la finalidad de hacer esta canalización? La canalización es para poder evitar, una, el desborde, el colmatamiento de los canales, y el otro es que hay viviendas y pases y caminos que conducen a otros territorios de la misma zona. Eso permitiría tener un orden, manejar con puertas, y que se pueda redistribuir de una mejor manera lo que es el regadío para este sector, que es los molinos. Alcalde, el hecho de que ha pasado acá, fenómeno del niño costero, de repente ha generado que estos canales se amplíen, ¿no se dañaría la estructura? ¿Si podemos hablar de un fenómeno de niño a futuro? Nosotros hemos estado durante este evento, permanentemente, incluso hasta por las noches y madrugadas, y hemos coordinado con la empresa Casa Grande, en este caso las comisiones regantes junto a usuarios, y lo que hemos podido sacar un análisis concreto. Creo que los canales no tienen mucho problema, algunos no tienen mucho problema, lo que sí habría que generar algunos canales de emergencia, con mucho mayor volumen, para que puedan, digamos, evacuar las aguas que podrían venirse, como en esta vez al desbordarse la sequía Paiján, que pasó por Casa Grande, y colmató los canales que están en la zona nuestra, y que se corría el riesgo de que puedan entrar a las ciudades. Yo creo que si hacemos un canal matriz amplio, podríamos tener una salida de evacuación de las aguas cuando vienen en mayor cantidad. Yo creo que solamente se podría prevenir en ese sentido. Pero el resto de canales, yo creo que sus dimensiones estarían bien, por cuanto ya tendrían donde evacuarse, si es que hubiera una cantidad impensada de agua, que podía venirse por huaicos, como lo que ha pasado esta vez, los huaicos que vinieron de Cuculicote. ¿Cuántos agricultores o cuántas personas de estas zonas se verían beneficiados con este trabajo? El canal va a beneficiar casi a los agricultores en su totalidad, porque está la entrada de los molinos. Yo creo que esto va a permitir que haya una mejor distribución de las aguas, y eso va a coadyuvar de que la atención que ellos tengan sería mucho mejor, y a la vez también se evite lo que ellos llaman pérdida de agua. Cuando van por canales de tierra, si le dan 20 riegos, 50 riegos, hay filtración, y le llega 15, le llega 10, eso es lo que ellos reclaman. Entonces, ellos tienen un aporte por esta compra de agua, y a veces eso les perjudica. La idea es evitar la pérdida de agua para que llegue al agricultor, digamos, más efectivamente, la cantidad que ellos compran. Más o menos, ¿de cuántas son las dimensiones de este canal que se va a trabajar? Técnicamente, casi se respeta lo que ya está estipulado, no va a ser ni más grande ni más chico, están los que se están respetando las dimensiones que ellos tienen, el cauce que ellos tienen. No se ha variado, y solamente viene lo que es ya el encementado, y las compuertas que van a hacer el soporte de distribución de lo que es el agua a los diversos agricultores que están en la zona. ¿Cuándo inicia y cuánto tiempo dura? Bueno, debe empezar más o menos en unos, calculo unos 40 días, 45 días, el tiempo de duración son 3 meses, yo creo que eso, para este año, estaría culminándose esa obra.